Para fortalecer los derechos y obligaciones de los ciudadanos, se promulgó y publicó este día el Bando Municipal 2016 en municipios del Estado de México. En Cuautitlán, la alcaldesa junto con el Cabildo colocó el Bando Municipal en la plaza principal. Tiene como un solo objetivo, orden, también disciplina, ahí vienen también considerados nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones como ciudadanos. Y ahí será responsabilidad en nosotros hacer la difusión suficiente y necesaria, tanto en nuestras instituciones educativas, también con los consejos y delegados, con los líderes, para que todos podamos conocer el contenido de este Bando Municipal y también los derechos que tengamos, cómo pueden hacer uso de ellos. Justo en la conmemoración de la Constitución de 1917, en Cuautitlán, el alcalde Adán Barrón Elizalde señaló que una de las modificaciones del Bando Municipal está el poner candado a los policías para evitar abusos de autoridad. En Tlalnepantla, la alcaldesa Denise Ugalde destacó que el Bando Municipal favorecerá la participación social, además de una nueva regionalización para facilitar la seguridad. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán. ¡Gracias!